y el café es tempranero este día, Enrique Durán, gusto en saludarte, buen día. Teodoro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues ya feliz viernes, ya empezamos el fin de semana con el gusto de saludarles a todos los que nos siguen por Irradia Noticias y agradeciendo a Aníbal por el enlace. Teodoro, existen tres poderes en nuestra nación, el ejecutivo, legislativo, y el judicial, los tres tienen la encomienda de trabajar para beneficio de la población en general, y bueno, pues creo que algunos de ellos nos están fallando, me voy a referir en este comentario, porque prácticamente lo estoy haciendo, ojalá los diputados federales, ojalá los senadores nos escuchen, porque el pasado fin de semana, al inicio del pasado fin de semana, allá en el municipio de Garza García, Nuevo León, mueren dos pequeñitas, una de dos años, una de cinco años, porque acompañaban a su mamá que repartía comida a hacerlo, ellas prácticamente iban dormiditas, porque pues la hora era todavía para una niña de esa edad dormir, es necesario, y la mamá se las llevaba porque no tenía con quién dejarles. Y bueno, pues un sujeto en un Mazda color rojo, que había estado utilizando lúdicamente el alcohol junto con marihuana, pues simple y sencillamente se estampa atrás del coche de la mamá de estas niñas, ellas fallecen. La mamá afortunadamente salió ilesa aún con los golpes, pero bueno, hago el llamado a la Cámara de Diputados porque hay cosas que por inercia y por consentir a ciertos grupos se están autorizando, y hago la mención de el sujeto que estaba haciendo uso lúdico, porque ese fue el pretexto para autorizar, porque todo el mundo tenemos derecho a utilizar lúdicamente la marihuana, entendiendo como lúdico, pues la diversión, el entretenimiento, el ocio, al menos así está definido en el diccionario, pero imagínate lo que costó esas horas lúdicas de un sujeto, pues resultó en la muerte de dos pequeñas, que ni tenían vela en lo que hacen los diputados, y hago mención de los senadores también, porque ahí en paseo de la reforma e insurgentes, donde está la Cámara de Senadores, se ha dado a la tarea un grupo ejerciendo su libertad de fumar marihuana a la hora que se le pegue la gana, y tristemente un policía de la Guardia Nacional a un medio de comunicación nacional le informó que bueno, pues ellos solamente pues tienen la obligación de cuidarnos, y solamente que algún sujeto o alguna chica que esté fumando fuera del área, lo único que hacen es invitarlos a que entren al área. Imagínate que el uso lúdico que están haciendo estos jóvenes, en su gran mayoría, aunque hay uno que otro adulto, lo que pueden ocasionar en unas avenidas tan céntricas como es justamente reforma e insurgentes. ¿Cuántos niños, cuántos, cuántas personas de la tercera edad pudieran estar en peligro de perder la vida? Porque un grupo de jóvenes hacen uso lúdico y fuman marihuana, y no sé con qué otras sustancias lo estén mezclando. Y bueno, pues el legislativo, una de sus labores es justamente legislar, pero para beneficio de la ciudadanía en general, no de grupos pequeños o del tamaño que sean, porque incluso ya vecinos de esa zona han estado ya protestando, de hecho hubo un conato de enfrentamiento con uno de ellos, un grupo de vecinos con los jóvenes que se unen ahí, porque no los quieren, sin embargo, bueno, pues tienen hasta la protección de las autoridades. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no sé, al rato se nos va a ocurrir que lúdicamente podemos usar armas, lúdicamente podemos usar otro tipo de cosas, el caso es que los legisladores se preocupan por todo, por quedar bien con grupos para jalar votos y no se preocupan por los ciudadanos en general. Este es mi comentario, mi querido Teodoro, ojalá que no se atraviese ninguna persona que haya estado lúdicamente divirtiéndose y cause destrozos o daños a alguien de nuestro entorno. Un abrazo para todos, feliz fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes.